¿Qué onda banda? ¿Qué andamos a instalar? Bueno ya tenemos instalado la versión Linux Mint de X-Face La verdad es que es una belleza y hoy se las quiero compartir ya que tengo una computadora de gama baja Por lo tanto quiero tenerla fluida y que me funcione para todo lo que la voy a ocupar Word, PowerPoint, Excel, otras alternativas que son iguales pero son libres Y tú puedes usarlas sin restricciones, sin claves de producto que puedas utilizarlas tú Con lo que te está ofreciendo el sistema operativo Linux Mint X-Face Por lo tanto vamos a comenzar a desbloquear la pantalla, sale, esto es súper rápido Listo, ahí está y ya tenemos el inicio Como puedes ver así no viene, así no viene X-Face Viene un poquito inferior a cuestión del diseño Esto es porque ahorra recursos, es un poquito más menos minimalista Un poquito más seco, más café, negro, de ese tipo de colores Por lo tanto yo la tuve que modificar para que se vea un poquito mejor Ya que tampoco mi computador es de super fuf, chafota Pero, o sea si es chafa pero si corre dos, tres cosas Por lo tanto yo le modifique los iconos como puedes ver quedó bastante bonito La barra transparente, un buen fondo de su misma calidad de pantalla para que se vea bien Le modifique la terminal, le modifique los iconos, se los agrande Para que se vea esto más estético Cuando nosotros instalamos la versión X-Face, como te comento viene un poquito gris o negro Por lo tanto hay que instalar paquetes desde la terminal O simplemente, en este caso en esta versión se instalan desde la terminal Porque el X-Face es un poquito más para enseñarte a programar Es como para que tú vayas aprendiendo Linux Ya la versión Mate y Cinnamon es un poquito más de llegar Y doble clic como Windows o Ubuntu que también es lo mismo Doble clic, abres el programa y listo Aquí no, en esta versión es tú tienes que aprender por tu cuenta Con lo que te está ofreciendo esta versión Que es para computadoras de gama baja o gama media también Sale, por lo tanto todo se va a instalar desde la terminal Todo, todo, todo Pero tú te preguntarás Y si yo quiero abrir un programa de Windows Y si yo quiero ejecutar un exit de Windows ¿Cómo lo hago? Bueno, bien fácil Hay dos programas que yo te sugiero que no los utilices Y que te acostumbres a lo que te está dando Linux Pero bueno, vamos a comenzar Aquí en este momento se puede instalar un programa Que te ayudará a ejecutar comandos de Windows O exit de Windows Que son los programas de Windows cuando te da el Septu Le vas a instalar, le vas a apretar Sudo apt install Y aquí le pones Winnie Y le das clic Y después le das S para que continúe la instalación Es lo que va a hacer Instalarse ese programa Para que ejecutes tu programa de Windows Sale ¿Cómo sé que funciona? Bueno, aquí yo ya instalé El minimal Como puedes ver le doy doble clic Y va a funcionar Este programa es de Windows Aquí está la terminal de Windows Aquí dice Exit Exit Es la terminal de Windows Que ejecuta comandos para tu instalar programas Eliminar programas Instalar programas Instalar ROMs Instalar Kernels En teléfonos, celulares O cambiar el sistema operativo de tu teléfono O otro tipo de cosas Puedes hacer aquí desde la terminal De ADB Fastbot Sale Este programa es de Windows Y vean Lo estoy corriendo sin problemas Pero claro Hay programas que no son 100% compatibles con Windows Por lo tanto no te los va Con Linux Por lo tanto no te los va a correr ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en ese caso lo que yo haría Es desde la terminal A lo mejor instalar VirtualBox Y desde ahí Hacer una máquina virtual Con el Windows que yo quiera Para poder ejecutar el programa Que no se puede ejecutar en Linux Que es muy sencillo hacer eso Solamente le das lo mismo Sudo apt install VirtualBox Y desde ahí la ejecutas Con el Wine Y desde el VirtualBox Y se ejecuta sin problemas Es que es un creador De máquinas virtuales ¿Qué es una máquina virtual? Bueno, es un sistema operativo Corriendo detrás de un sistema operativo Eso es lo que puedes hacer Y que yo te sugiero que lo hagas Para que ya te deslices Te quites de Windows Porque Windows es un problema Con las claves de producto Es un problema Con que tú quieras modificar algo Es súper lento Va súper mal optimizado A menos que tú quieras Tú quieras jugar muchísimo Entonces sí Pues quédate en Windows Que también hay opciones Aquí en Linux Pero sí es más compatible Windows 11 Y Windows 10 Para juegos Más allá de toda esa compatibilidad También tenemos Por ejemplo Bueno Pero yo quiero hacer Un documento en Word En PowerPoint En Excel ¿Cómo le hago? Bueno Para eso tenemos LibreOffice El LibreOffice Nos va a permitir Hacer todo lo que hacemos En Windows Vean Este Que está por aquí Es Word PowerPoint Excel Y este no Este es para dibujo Creo Aquí está Sin problemas Lo vas a poder correr Sin ningún problema Tiene todo Y lo mejor aún Que es gratis No tienes que estar pagando Absolutamente nada Nada Todo funciona bien Todo funciona bien La computadora No se traba tampoco Pero como te comento Esto Esto lo que me gusta Es de que Todo déjenlo cierre Como quieran Y lo voy a ocupar Nomás quiero que vean Que si está compatible Con todo Todo Es como si tuvieras Word PowerPoint Excel aquí Pero bueno La verdad es que Linux funciona súper bien En computadoras así Y también en gama altas Funciona súper bien La versión X-Face Que tengo Esta versión Es para computadoras Que no son tan rápidas Si tú tienes una computadora Muy rápida O con un buen procesador Pues instálate La versión Cinnamon Que es muy 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 superior a esta En cuestión de diseño O instálate Directamente Ubuntu Que pide 4 de RAM Esta pide nada más 2 Sale Esta tiene 8 de RAM Pero igual Va súper bien Y fluido Estas son todas Las configuraciones Que tú necesitas Para poder configurar Tu laptop Tu computadora O el sistema operativo Tiene todo Las apariencias Los iconos Las apariencias Es para los iconos Para los Las letras Los ajustes Tiene todo Absolutamente todo Para poder configurar Todo Si Todo lo que tú quieras Configurar el escritorio Mandar aplicaciones Al escritorio Gestor de ventanas Que es cuando se abren Las ventanitas Las notificaciones Todo el panel Que es este Este lo puedes hacer Transparente Lo puedes hacer En medio Arriba Abajo En todos lados Como si fuera Windows Puedes hacer todo Sale La pantalla Que resolución Quieres Si tienes Ratón El mouse El mouse El teclado Las bocinas Esto es lo que me gusta Es que te puede dejar Aumentar más Las bocinas Como puedes ver Un nivel más alto Y esto está bueno Para cuando ves películas Porque Windows Te restringe bien Gacho el audio Eso si es lo que me cae gordo O te lo baja Más del 80 Pero tienes Todo 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 Tienes aquí Es muy actualizable Eso es lo que me gusta Y sobre todo Es que tú lo puedes instalar Si Tú tienes que instalarlo O puedes actualizarlo Directamente Desde aquí Desde este icono Que ya viene de fábrica Que está Por ahí Yo no lo quito La verdad Porque si me funciona Ven Desde aquí puedes Actualizar Todos los paquetes Que son los paquetes Pues todos los paquetes Son todos los programas Pues todo esto Nada más que aquí Se maneja por paquetes Sale Que Ah pero es que yo quiero instalar Yo quiero instalar Chrome Ah bueno Pues aquí te vas a sudo Le pones sudo Sudo es la palabra De arranque Sudo es una palabra Que te va a ayudar A arrancar O a descargar El programa Si es una clave Pues Sudo APT Igual APT Subimpre Sudo APT Grábate esas dos palabras Que son las esenciales Para poder instalar Cualquier programa Install Y le pones el nombre Del programa Y te lo va a instalar Sin problemas Ahora como voy a ejecutar El punto exit Bueno pues con Wine Antes de eso Tienes que instalar Wine Que ya hay un video Ya lo subí en shorts Para que ustedes Vayan a checarlo Igual Sudo APT Instale Wine Y se instala correctamente Sale Como pueden ver El sistema operativo Y aquí elegimos la memoria Y la verdad Desde que es una chulada De que es una chulada Este programa También tenemos El lector de discos O los discos Que discos tenemos Para formatearlos Todo está aquí No necesitas nada De Windows Todo está aquí A menos que quieras jugar También es compatible Con distintos juegos Pero es más compatible Windows Pero todo está aquí Aquí está el gestor De archivos Todo funciona bien Puedes hacer cosas más Más que en Windows Todo está aquí Como explorador Como Como Explorador a internet Tenemos El FirenFox Que va bastante rápido En esta computadora La verdad Yo prefiero FirenFox Que Chrome Chrome No va tan rápido Pero aquí va volando Sale Si no carga rápido Es por mi internet Por ejemplo Las 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 de estas Es porque tengo un internet Muy 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 gachito Pero Si fuera lento Se me trabara Y no se me traba Vean Vean las animaciones Va bastante rápido Yo les recomiendo Que lo instalen La verdad Trae todo No necesitas Nada de más Todo está aquí Y todo Todo lo vas a ocupar aquí Si todo lo que necesitas Lo ocupas aquí Aparte aquí te enseñas Y aprendes En Windows No aprendes nada En Windows Todo está ahí Sal A otras nuevas Posibilidades Que son gratuitas Y no te cobran Por Tener su programa Funciona súper bien En este caso Yo le modifiqué La terminal La terminal Viene de fábrica Muy fea Por lo tanto Yo la modifiqué Con el Neofish Se ve bastante bueno Esto Como pueden ver El panel También lo hice Transparente Y como les comento Viene muy Muy gris Muy negro Pero Con una buena Modificación Queda bastante bonito Y bastante estético Yo se los recomiendo Que le instalen El sistema operativo Que es X-Face Que va más estable Que los otros dos En este momento En esta versión Es la versión 6.8 Es el kernel Que está utilizando Aquí Linux Min Es la 6.8 Yo tengo un Celeron N4100 A 2.40 400 Hz Que la verdad Va de la De la fregada Pero Funciona súper bien Por el sistema operativo Que corre este procesador La memoria que tiene Son 8 GB Como pueden ver Que la verdad Va bastante bien Pero yo como les comento Si ustedes Quieren aprender Algo nuevo Y quieren tener Algo que funcione bien Instálense Linux Fendora Linux Min Linux X-Face Linux Cinnamon Las versiones De Linux O Ubuntu Siempre Te van a sorprender En la velocidad Siempre Y lo bueno Es que son libres Todos los controladores Son compatibles Ningún controlador Te va a dar lata Todos son buenos Todo Wi-Fi Notificaciones Batería Audio Todo Todo va a ser compatible No hay ningún Controlador Que no sea compatible Con tu computadora Puesto que Linux Maneja todos los controladores Que tú puedes alcanzar O puedes tener Todo Sale Es la clave Es la mera rama De la programación Si Así que ustedes Ustedes Chequen bien Si quieren instalarlo O no Yo les recomiendo Que si lo instalen Y más en esta Laptop GTO Tipo 1 Así que hasta aquí Vamos a dejar este videito Sale Ahí nos vemos En otro videito Te va a ser No Wine En ese video